A tu corazón no puedo entrar Y no puedo pasar hasta que tu mente en la luz verde Se me está haciendo difícil llegar Será porque tengo mala suerte Y no puedo pasar hasta que tu me des la luz verde Blue verde Y no puedo pasar hasta que tu me des la luz verde Blue verde, no Yo que quiero saber de ti Tú que no quieres nada de mí Yo sigo esperándote aquí Tengo que olvidarte Da una chance, baby, please No me pierdas sin un kiss Que cae la noche y me siento solo Si no estás aquí No A tu corazón no puedo entrar No puedo pasar hasta que tu mente en la luz verde Blue verde No me está haciendo difícil llegar Sé lo mejor que tengo para besarte Cuando quise seguir puse teletop Ya lo dijo el duco si no give a fuck Te espero hasta cuando está lloviendo Lo bueno se fue y lo malo está viviendo Báilame con esa luz de led Dice que úsame Quiero que uses lo que quieres No me hagan a que ayer De mandar la shit A toda esa girl Que me quiere No 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 Que tú me des la luz verde Se me está haciendo difícil llegar Será porque tengo mala suerte Y no puedo pasarte que tú me des la luz verde La luz verde Y no puedo pasarte que tú me des la luz verde Oh, 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 oh